Volvemos a hablar de Ecuador. En este país siguen, continúan los operativos para tratar de frenar un poco la violencia. En este caso, las Fuerzas Armadas de este país desmantelaron a una banda terrorista. Y esto se llevó a cabo ayer. Hay 14 detenidos y también incautaron varias armas de esta banda. Como les comentaba, las Fuerzas Armadas ecuatorianas actuaron contra grupos terroristas en la inquieta Nación Sudamericana el jueves 11 de enero como parte de los esfuerzos para restablecer la ley y el orden, según informaron los funcionarios. Los detenidos de tres operaciones distintas en las últimas 24 horas fueron presentados a los medios. Según funcionarios, la pandilla Los Lobos y Los Lagartos Mafia, 18 fueron desmanteladas como resultado de los esfuerzos de seguridad. En el marco de los operativos se incautaron numerosas armas de fuego y se detuvo a 14 personas. El jueves se llevaron a cabo operaciones militares y policiales en todo Ecuador en respuesta a una ola de violencia y la detención de casi 180 funcionarios penitenciarios por parte de los reclusos y el gobierno se comprometió a librar una guerra contra las bandas criminales a las que culpan de estos disturbios. El dramático aumento de la violencia esta semana, incluido el asalto a una estación de televisión, explosiones inexplicables en una variedad de ciudades y el secuestro de agentes de policía, parece ser una respuesta a los planes del nuevo presidente Daniel Novoa para abordar una situación terrible de seguridad. Es así que dentro de este evento tenemos varias personas detenidas, son 14 personas detenidas en tres eventos. El uno que se desarrolló en la subzona Guayas, donde fue desarticulada la organización terrorista denominada Los Lobos. Ahí fue detenida una mujer, esta persona no tiene antecedentes, fueron decomisadas ocho armas de fuego, dos armas largas y seis armas cortas. Se tuvo también la incautación de varias municiones de diferente calibre, tanto para armas largas como armas cortas. La característica específica de este operativo es que una de las armas recuperadas sería una de las que fueron sustraídas de un rastrillo de aquí de la Policía Nacional hace varios meses. También hemos encontrado estos panfletos que estaban siendo distribuidos, que hacían alusión a que se levante el pueblo en contra del gobierno y haciendo alusión a amenazas al señor presidente de la República. Aquí tenemos ocho personas también detenidas que van a ser judicializadas por el delito de terrorismo. Gracias. 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 Gracias.